hola gente estamos en un nuevo vídeo es una reacción de un tema de casey o es con el momo acá mario maher bueno creo que pronuncié mal pero no importa se llama bacalo y creo que así ya saben que soy malo pronunciando nombres no sé me parece muy complicado muchos nombres muchos artistas y bueno gente he escuchado no he escuchado he leído por el instagram de casey o que es uno de estos temas que podría entrar en el disco del círculo y bueno gente me llamó bastante la atención y voy a ir comentando este tema puede parándolo así no me lo bloquea que hició es el puto dios un puto dios al lado de natch pero vamos a la reacción en 3 2 1 espero que sea un tema muy bien movido eso es lo que parece que va a ser y no sé si viene algo grande dime quién corta el bacala pónganse lindas porque llegan los patrones saquen las mejores pintas de sus cajones rístanse de gala porque las mejores salas ya se está estrenando la segunda parte de la saga llega la nueva entrega de las mega estructuras y más locuras de estos colegas super actitud la de este es lo dinámico como empieza no me gusta estar parando los temas pero por favor que yo tuve los bajas dios mío gente que bueno que es que hició fluyendo esa instrumental me parece muy bueno y va muy bien la lírica hasta ahora wow me parece que acá que se dio como que está chuleando en el tema por decir se lanza un flow un doble tempo empieza con unas métricas y está demostrando que es uno de los mejores del rap con esto y de verdad muy muy bueno hip hip japa el ritmo que te atrapa me llevo pa la fiesta la chica más guapa del bapa funk reggae soul no stop llama a casa llegas tarde ya nadie te saca de esta tienda de sarandonga que mañana el domingo saco el vino tinto brindo y sigo el ritmo como ringo lleno los conciertos todos los fines de semana KCO quien si no parte la pana no sé si esta es sobre la parte de KCO si viene el estribillo de los pelotos pero es tremendo KCO es tremendo no puedo analizar tanto la letra la puedo escuchar disfrutar pero como es la primera vez yo no sé de analizar una letra por primera vez me parece medio ridículo en mi opinión analizar una letra ya que hay muchas cosas en una letra que se puede decir pero decirlo decir algo rápido de una letra no se me parece algo ridículo como ya dije y pienso que para analizar un tema tengo que escucharlo diez veces y tratar de profundizarlo más y ahí es cuando viene un análisis para mi y bueno gente solo me queda seguir disfrutando de este temón Dime quien corta el bacalao es que hay si yo bro quien si no y quien armó todo el tinglao es mucha gente la que me olvidó Dime quien corta el bacalao con Mario Maer que está a mi lado y quien armó todo el tinglao los putos amos que ya han llegado Dime quien corta el bacalao quítate esa vieja venda y siéntrate liate uno bueno de hierba y despiértate fíjate bien en quien va a tearte la buena mierda aquí sería reserva hasta Mbappé que bueno juego de palabras está lanzando me parece igual recién empezó su primer patrón y me está gustando como está fluyendo como está chuleando como que si yo me parece un temazo de lo que estoy viendo hasta ahora sigamos son ritmos laberínticos que me salen instintivos dos b-boys que están celebrando goles equipo chicos cualquier MC son bro son como fifa y pro pilla los estilos escritos con cariño buscados como fariña con párrafos como adiño la peña dice wow vaya flow que tiene el niño la peña dice wow son pelé y ronaldiño bueno está haciendo alguna referencia hacia el fútbol no se quien dijo la primera no entendí no sabía quien eran pero ta creo que me está trapeando con alguna referencia está chuleando el beat y me está gustando vamos nadie se va a rivalizar con su ego dejo en claro que se tiene muy arriba pero voy a hacer un trombo no necesito más que una caja y un bombo a todo el mundo diles que lo corto el de A-C-A-B-L-A-O dime quien corta el bacalao es que hay si yo bro, quien si no y quien armó todo el jinglao es mucha gente la que me ayudó lo que voy a decir de la parte de este tipo es que lo entendí en lo que aquí si yo alguna referencia que hizo no se me parece un tema con muy pocos versos siento que estos temas así deberían de estar el estribillo de un lado y poner todo letra porque se disfrutan tanto estos temas así que a veces te quedas con ganas de más ¿entienden? seguramente ustedes me entenderán pero bueno si no, ok quien corta el bacalao con Mario Maer que esta a mi lado y quien armó todo el jinglao con tus amos que ya han llevado dime quien corta el bacalao díselo bueno gente acabo de escuchar un temazo muy muy bueno y si este tema para mi debió estar en el círculo ya que en el círculo estoy escuchando puros temazos de alto nivel y me parece que este tema tendría que estar ahí es buenísimo es buenísimo este tema me gustó bastante y la parte que hició me pareció que sobresalió más y los dos igual lo hicieron tremendos y bueno gente es un tema que re disfruté espero que ustedes hayan disfrutado conmigo este tema y no se olviden también de pasarse a mi tema en la descripción por favor si podrías pasarte darle un like apoyarme en mi música agradecería bastante ya saben que he comenzado hace unos años y voy a tratar de seguir metiéndole a la música pero también espero el apoyo de la gente por favor y consejos para mejorar yo que sé lo que sea y bueno gente nos vemos en la próxima recuerda que si estas aquí es porque el rap nos unió yeah ya